La Real es un gran equipo Sí, ha sido una semana complicada por el año que nací en Copa Pero bueno, ya tenemos que pensar en la Liga Y a seguir trabajando para estar lo más arriba posible en las colas ¿Pensando ya en Miranda? Sí, ya tenemos en mente mirandés Y a ir a Anduba y a sacar los tres puntos como sea